bueno amigos pues ya repare aquí el televisor LG de 42 pulgadas reemplazando los leds que estaban malos como pudieron ver en el video número 1 donde les muestro cual es el síntoma cuando los leds están malos haciendo uso aquí del reciclaje de leds de televisores que traen las pantallas rotas y pues como son muy caras las pantallas no vale la pena entonces reciclamos los leds y estos nos sirven para reparar televisores que tengan su pantalla buena que no esté rota como es en este caso y pues ya el televisor ya lo armé, ya lo ensamble ahorita en este momento lo que voy a hacer es a conectarlo a la red de leds permítanme un poquito, permítanme amigos ya tengo por aquí el cable espero que se logre mirar, bueno creo que si se mira vamos a conectar aquí el cable y lo conectamos a la corriente muy bien, pues vamos a darle vuelta a ver espero, ok creo que si se logra mirar, bueno creo que el que creo que el que se mira soy yo voy a encenderlo lo encendemos el televisor como hay mucha luz lo más seguro es que no se vea pero ya el televisor ya está ya está funcionando hay demasiada luz pero ahí está el televisor ya este televisor lo que decía el síntoma era que al conectarlo y ponerlo en power daba un flashazo de dos segundos y ya pues no arrancaban pero el problema era que pues había algunos leds malos fue cuestión nada más de reemplazarle algunas una tira led y ya pues el problema se solucionó dice que no signan que no hay señal no hay señal porque pues no está conectado antena este televisor pero ahí está funcionando espero que que este video pues de alguna forma los oriente en caso de que tengan el mismo problema que tenía este televisor ya que pues si al principio yo lo que hice este al principio lo que hice fue este pues probar la la fuente de alimentación probé todos los capacitores especialmente los de alto voltaje no sé si se logran apreciar que están marcados porque los todos los capacitores los los probé uno por uno tanto puestos en la tarjeta como fuera de la tarjeta todos los días estaban buenos entonces ya pues dije no pues de plano de plano tiene que ser un un led y pues si efectivamente eran unos leds que estaban mal pero ya el problema pues fue solucionado de este en este televisor les voy a voy a mostrar a mostrarles cual es el modelo de este televisor de la marca LG espero se lo oiré a apreciar el modelo el modelo es LG 42LN5400 ese es el modelo el que están mirando y pues bueno finalmente después de casi tres horas logré reemplazar las tiras led y este armarlo para atrás y pues ya está aquí listo este televisor esta es la fuente de alimentación de este televisor y esta es la la tarjeta de video y por aquí está la tarjeta TECOM bueno amigos pues saludos para todos y cada uno de los que miren este video y todos los seguidores esperando que de alguna forma los oriente este video ya saben si su televisor de repente da nomás un flachazo leve y no arranca de seguro que un led o más de un led van a estar fundidos y allí pues lo que hay que hacer es reemplazar las tiras para quien no sepa de lo que estoy hablando de tira led esto por decirlo así es una tira led entonces simplemente reemplazando las tiras led que estén donde no enciendan los led pues el problema se va a solucionar estas tiras led las pueden encontrar en internet por ebay este a precios accesibles ya que muchas personas venden lotes de de tira led de televisores que se rompen las pantallas y ahí los pueden conseguir este como que es lo que yo utilizo para para probar las tiras led utilizo este transformador que es de 24 volts 650 miliamperes con esto pruebo las todo lo que es una tira led como como pudieron ver en el video número uno así es de que quienes no vieron el video número uno vean el video número uno para que vean como los probé con puede ser un transformador de 24 voltios quizás puede ser de 30 voltios o 20 voltios 19 voltios pero con un transformador y con unas puntas de aguja con esto se prueban las tiras led y si van a a probar un solo led pueden utilizar una un cargador de 5 voltios de salida para un solo led como este que tengo es para probar un led individual bueno amigos pues hasta el próximo video ya voy a colocar la tapadera en este televisor de la marca el gym 42 pulgadas hasta el próximo video y la próxima oportunidad amigos saludos saludos